El incendio de la Sierra de Huelva afecta ya unas 10.000 hectáreas y se han evacuado preventivamente a 3.150 personas. El fuego comenzó el pasado jueves en el Monaster La Real y según el Servicio de Extinción de Incendios Forestales no se prevé que se pueda estabilizar a corto plazo. Todo depende de las condiciones meteorológicas. Si fueran óptimas se podría avanzar en estabilización esta noche o mañana, pero si como hasta ahora continúan los vientos con fuerza y rachas de más de 50 kilómetros por hora se tardará más. Por el momento los efectivos tienen que sellar el perímetro al que afectan las llamas que es muy irregular y también se debe evitar que los evacuados vuelvan a sus viviendas. Los últimos desalojos preventivos se han llevado a cabo en los municipios de Valverde del Camino y Calañas en Huelva. Mientras tanto en Murcia el incendio declarado el sábado en la Sierra de la Silla, entre mulas y bullas, ha quemado ya unas 300 hectáreas. El acceso por tierra es difícil y su frente activo de 6 kilómetros está generando mucho humo, por lo que está complicando las tareas de control. 70 personas han sido desalojadas, la mayoría en un turismo rural. En Cáceres, en cambio, parece que mejora la situación de los dos incendios activos. En la comarca de Las Hurdes el fuego se ha estabilizado y se ha rebajado a nivel 1 de peligrosidad. Sin embargo, se mantiene por seguridad la prohibición de volver a sus casas a unos 100 vecinos desalojados en las arquerías de Orcajo y Avellanar. El incendio de Cabezuela del Valle entre las comarcas de La Vera y el Valle del Jerte mantiene el nivel 2 de peligrosidad. Evoluciona de manera favorable, pero muestra complicaciones en su zona norte debido a la orografía del terreno y a posibles reproducciones a lo largo del día.